bienvenidos a desvendando noticias hoy quería mostrarles un documental es una compilación de tres vídeos que hemos hecho en el canal porque este tema de las tormentas solares se seguirá escuchando hemos escuchado muchas notas que de hecho lo tratan con mucho sensacionalismo amarillismo y hasta demofabula pero realmente que hay detrás de esto vamos a compartir todos los recuentos que hemos encontrado en el pasado y lo que vendría ser una construcción de un escenario futuro no o sea realmente podría pasar eso y lo que ponemos en perspectiva es que el calor del sol en un verano que haga un incendio no sino que el flujo de energía en la tierra al parecer durante máximos solares como que se empieza a alterar y por ejemplo en lugar de tirar una digamos como un flujo de energía como balanceado de repente hay fluctuaciones muy marcadas lo cual hace que gobiernos por ejemplo tengan que cortar el flujo de luz por un peligro no y esto si nos resuena porque puede ser que el flujo esa oscilación de energía el sol puede influenciarla vamos a ponerles este documental que más o menos recopila todo en una hora esperamos que pues el mensaje se pueda pues explicar bien sabemos que pues hay mucha mano detrás de todo esto a veces pero la energía del sol como si esto fuera un circuito es una gran posibilidad no entonces vamos a mostrar todas estas narrativas todos estos recuentos y ojalá que en el momento de estar viendo todo esto podamos pues llegar a conclusiones no cada quien pues llega a sus conclusiones a nosotros si nos resuena que el sol puede controlar esta fluctuación esta corriente eléctrica en la tierra y por ende vemos estos fenómenos no pero bueno sin más preámbulo este es el documental esperamos que también sea de su agrado y podamos aprender todos juntos hoy les traemos un evento que sucedió en la segunda mitad de los 1800 y que obviamente la historia no nos hablará mucho el evento es llamado la tormenta solar de 1859 conocida también como evento carrington empezaremos con lo que nos dice wikipedia lo cual estamos más que claros que quizá no es información verá 100% luego nos adentraremos a los detalles que logramos encontrar en periódicos y otros sitios en donde el algoritmo de google puso sus trabas para poder encontrarlos según wikipedia esto se dice en el año 1859 se produjo una gran eyección de masa coronal o llamarada solar a partir del 28 de agosto se observaron auroras que llegaban hasta el norte de colombia el pico de la intensidad fue el primero y dos de septiembre y provocó el fallo de los sistemas de telégrafo en toda europa y américa del norte los primeros indicios de este incidente se detectaron a partir del 28 de agosto de 1859 cuando por toda norteamérica se vieron auroras boreales se vieron intensas cortinas de luz desde main hasta florida incluso en cuba los capitanes de barco registraron en los cuadernos de la bitácora la aparición de luces cubrisas cerca del ceniz fue la interacción más violenta que nunca se ha registrado entre la actividad solar y la tierra la acción del viento solar sobre la tierra el año 1859 fue con diferencia la más intensa de la que se tiene constancia el día 28 de agosto aparecieron numerosas manchas solares y entre los días 28 de agosto y 2 de septiembre se declararon numerosas áreas con llamaradas el primero de septiembre el sol emitió una inmensa llamarada sólo 17 horas y 40 minutos después la eyección llegó a la tierra con partículas de carga magnética muy intensa el campo magnético terrestre se deformó completamente y esto permitió la entrada de partículas solares hasta la alta atmósfera donde provocaron extensas auroras boreales e interrupciones en las redes de telégrafo según la revista business insider una publicación oficial muy respetada se dice lo siguiente los documentos en las oficinas de telégrafo se incendiaron incluso con las baterías desconectadas los operadores descubrieron que la vertiginosa corriente subatómica podía llevar sus mensajes a grandes distancias las luces bailaban en el cielo después continúa dándonos más detalle del evento a las 11 18 de la mañana del primero de septiembre de ese año el astrónomo inglés richard carrington se paró en su observatorio privado grabando manchas solares en una imagen del sol proyectada a través de su telescopio en una pequeña pantalla dos parches de luz intensamente brillante y blanca estallaron escribió en su informe descripción de una apariencia singular vista en el sol para la revista monthly notices of the royal astronomical society mi primera impresión fue que por casualidad un rayo de luz había penetrado en un agujero en la pantalla unida al cristal de objetos por el cual la imagen general queda a la sombra ya que el brillo era completamente igual al de la luz solar directa él escribió la mañana siguiente antes del amanecer la nasa escribe los cielos de todo el planeta tierra estallaron en auroras rojas verdes y moradas tan brillantes que los periódicos se podían leer tan fácilmente como a la luz del día de hecho auroras impresionantes pulsaban incluso en latitudes tropicales cercanas a cuba bahamas jamaica el salvador y hawai como pueden ver el evento se dio a inicio de septiembre de 1859 sin embargo el diario bellos falls times del estado de vermont de eeuu nos menciona lo siguiente con respecto al sol en enero al principio de ese año dice para aquellos de sus lectores que pueden estar interesados en los fenómenos solares puede ser gratificante saber que ahora hay dos manchas en el sol que se pueden ver a simple vista las manchas están cerca una de la otra son casi del mismo tamaño y están situadas cerca del centro del disco no es frecuente que aparezcan manchas en el sol de tamaño suficiente para estar sin la ayuda de un poder de aumento moderado creo que ninguna de esta clase ha aparecido desde marzo de 1836 luego la mancha tenía más de 96 mil kilómetros de diámetro como no se puede ver un lugar a simple vista que tenga menos de 80 mil kilómetros de diámetro considero que cada una de estas tiene al menos esa cantidad es probable que estos puntos permanezcan a la vista unos ocho o diez días al menos pueden ser vistos por personas de buena vista mediante el uso de un pedazo de vidrio polarizado según la observación general de tales fenómenos es probable que nos visiten con una cantidad inusual de tormentas eléctricas vientos fuertes huracanes etcétera durante los meses de invierno y primavera cabe destacar que pareciera que los periódicos han sido quitados de la base de datos para describir tan importante evento ese año para el año 1859 intentamos con varias palabras de búsqueda como por ejemplo evento Carrington y otros sin embargo ningún resultado con la palabra de búsqueda electric storm solo ocho resultados encontramos de los ocho seis son básicamente un copy paste de la misma nota en diferentes diarios y cuando busqué aurora boreal en fechas del 2 de septiembre un día después del evento el sitio solo mostró 10 diarios se supondría que si el evento fue visto en muchas partes los diarios lo reportarían al día siguiente sin embargo es interesante notar que muchos diarios disponibles no lo reportaron uno de ellos llama la atención por la redacción única el evening star de Washington DC nos cuenta brevemente el 2 de septiembre fenómeno atmosférico telégrafo sobrenatural aurora boreal las espléndidas exhibiciones de aurora boreal el domingo por la noche además de asombrar a los sublunares despiertos desconcertaron a los operadores de las diversas líneas telegráficas en gran medida y jugaron al tenis con sus mensajes después de luchar contra su sutil oponente atmosférico hasta muy tarde reconocieron con gracia una derrota mutua y cerraron sus líneas respectivas anoche los cielos exhibieron una apariencia similar y la presencia de una superabundancia de electricidad atmosférica ha sido evidente en todas las líneas que conducen desde esta ciudad hoy al encontrar imposible enviar y recibir mensajes correctamente mediante el uso de sus baterías los operadores tanto aquí como en Filadelfia separaron sus conductores de baterías y trabajaron sus líneas o al menos recibieron señales legibles solo por la ayuda de la aurora boreal como mostrará el siguiente despacho del operador Filadelfia, 2 de septiembre algo ocurrió esta mañana como el asunto del domingo por la noche la aurora la línea occidental trabajó con Pittsburgh y desde Nueva York a Pittsburgh sin una partícula de batería en ninguno de los extremos el profesor Henry del instituto smithsoniano estuvo aquí el lunes para hacer consultas sobre el fenómeno del domingo por la noche y tomó las declaraciones de todos los operadores de turno parecía muy satisfecho con lo que había aprendido operador oficina telegráfica americana los operadores de la oficina telegráfica americana en esta ciudad probaron un experimento similar en Washington y Memphis y se encontraron con el mismo éxito ¿quién discutirá ahora la teoría de que la aurora boreal es causada por la electricidad? después de indagar más un diario en español la Gaceta de Puerto Rico nos narra el siguiente acontecimiento en Estambul o lo que se conocía antes como Constantinopla del 10 al 14 de septiembre de 1859 escriben de Constantinopla el 14 de septiembre un incendio terrible acaba de devorar más de mil casas de Constantinopla en el barrio de Haz Keil habitado por 30 familias israelitas está edificado como el resto de la ciudad en anfiteatro partiendo del golfo llamado Cuerno de Oro las casas están situadas unas sobre otras y se elevan hasta las colinas más culminantes que rodean al golfo en este barrio hay establecidos miles de tiendas y cafés el viernes 2 de septiembre se oyeron a cosa de las 12 de la noche los gritos lúgubres de Juan Ginevar fuego gritos que hacen palidecer a todos habitantes de Constantinopla porque como casi todas las casas son de madera y tablas pintadas y luego no están aseguradas los incendios se propagan con rapidez espantosa y las pérdidas son irreparables a pesar de la gravedad de este siniestro felicitabanse de haber dominado el elemento destructor cuando el siguiente día también a medianoche volvió a oírse el grito de Jan Ginevar más de mil casas o habitaciones estaban quemándose centenares de hombres, mujeres y niños no hallando asilo en ninguna parte han tenido que resignarse a buscarlo en las alturas que dominan este barrio en la colina acampan más de 600 familias desprovistas de todo que cuentan más de 1.600 niños en tan tristes circunstancias consuela ver a algunos hombres generosos convertirse en protectores de tantos infortunados y emplear parte de su fortuna en aliviar tantas miserias entre otros el banquero de esta ciudad Camondo apenas tuvo noticia del siniestro envió a M. Veneción secretario para que distribuyera víveres a estas 600 familias hambrientas y diera socorros en dinero a los pobres vergonzantes el consistorio y los notables israelitas convocados por su jefe M. Camondo se reunieron el miércoles últimos con el objeto de promover una suscripción en favor de los incendiados la primera suscripción ha producido 150.000 piastras sobre 5.000 pesos tiendo a pensar que hubo un tipo de edición especial para resaltar a los israelitas en todo este sufrimiento es interesante que uno de los pocos relatos de incendios de septiembre de 1859 durante el evento Carrington tenga que resaltar que 30 familias israelitas vivían en el lugar del incendio y que realicen un consistorio que según el diccionario es consejo directivo de una comunidad religiosa en este caso israelita el consistorio con los notables israelitas fue para suscribirse a algo y supuestamente en favor de los incendiados la palabra suscripción levanta sospecha de que tanta ayuda querían proporcionar estas personas después de confirmar incendios en el área de Estambul, Turquía seguimos buscando acerca de incendios en esas fechas cerca de Turquía esto nos llevó a pequeñas notas de otro pueblo en Turquía llamado Erseron y la confirmación de que hubo terremotos previo a los incendios el 9 de julio de 1859 The Daily Dispatch de Virginia, Estados Unidos reporta un terremoto ocurrió en Erseron el 2 de junio y 1500 personas se han dicho que perdieron sus vidas luego el 27 de agosto de 1859 el New York Herald nos habla de terremotos en plural Los periódicos de Constantinopla anuncian la destrucción total de la ciudad Erseron por terremotos Erseron fue la principal ciudad de Armenia en Turquía asiática capital de una Pashalik que es una área turca de gobernantes de alto rango del mismo nombre en una llanura en Karasu o rama oeste del Éufrates a 193 kilómetros de Trevisonda y a 249 kilómetros al oeste del monte Ararat y luego el 29 de octubre de 1859 el clamor público de Los Ángeles, California diario en español nos dice Erseron, un pueblo de la Turquía que fue recientemente medio destruido por un temblor ha sido visitado por un incendio y enteramente destruido Esta última nota resalta por minimizar lo que estuvo sucediendo Nótese el usar la palabra temblor en lugar de terremoto y que este temblor medio destruyó la ciudad Luego, un incendio visitó ¿Nos querrán decir algo más? ¿Que los incendios visitan? ¿Que su causa es externa? Me gustaría muchísimo escuchar sus comentarios al respecto Usando este pueblo Erseron como palabra de búsqueda nos llevó a un artículo de Thunderbolts Project que es un grupo que se enfoca en hacer investigaciones con actividad plasmática en el cielo por medio del sol y los relámpagos Ellos hacen una excelente conexión de todos estos eventos incluyendo la destrucción de un crucero llamado Royal Charter y otros barcos por la fuerza del mar y los vientos Parte del artículo que publicaron el 28 de octubre del 2011 dice Solo dos meses antes se había producido un terremoto masivo en Erseron Turquía de Fuerza 9 en la escala de Mercalli Más de 16.000 personas perecieron Hubo una conexión extraña entre estos dos eventos pero aún más extrañas coincidencias debían seguir Mientras avanzaba hacia el Canal de la Mancha todo parecía estar bien pero cuando llegó al extremo noroeste de Anglesi el 25 de octubre el barómetro estaba cayendo Se aconsejó al capitán el capitán Thomas Taylor que se refugiara en el puerto de Holyhead pero continuó hasta Liverpool Durante la noche de octubre los vientos se elevaron a la fuerza del huracán categoría 12 a más de 160 kilómetros por hora en lo que se conoció como el Vendaval del Royal Charter Su dirección cambió de este a noreste conduciendo el barco hacia la costa de Anglesi A las 11 pm ancló pero a la 1.30 am del 26 de octubre la cadena del ancla del puerto se rompió seguida rápidamente por el estribor A pesar de cortar los mástiles para reducir la resistencia del viento el Royal Charter fue conducido hacia la costa con las máquinas de vapor incapaces de avanzar contra la tormenta El barco inicialmente aterrizó en un banco de arena pero a primera hora de la mañana la marea creciente la llevó a las rocas Golpeado contra las rocas por enormes olas azotadas por vientos de más de 160 kilómetros por hora se rompió rápidamente La mayoría de los pasajeros y la tripulación un total de más de 450 personas murieron Muchos de ellos murieron al ser golpeados contra las rocas por las olas en lugar de ahogarse Otros se ahogaron agobiados por los cinturones de oro que llevaban alrededor del cuerpo Los sobrevivientes, 21 pasajeros y 18 miembros de la tripulación eran todos hombres sin mujeres ni niños salvados La tormenta del Royal Charter fue la peor de todo el siglo XIX con un total de 133 barcos hundidos durante la tormenta El número de muertos fue de alrededor de 800 ¿Qué había causado esta tormenta gigante sin precedentes? Creo que podemos mirar a otro evento que nos muestra precisamente de dónde viene nuestro clima En los cielos, la tormenta solar de 1859 también conocida como el evento Carrington fue la tormenta solar más poderosa en la historia registrada Richard Carrington dibujó su magnitud mientras observaba los destellos brillantes de una llamarada solar en la superficie del sol Este fue el mismo evento que causó la interrupción de los telégrafos el resplandor extremo de la aurora austral los terremotos en Turquía y finalmente la mega tormenta del Royal Charter Probablemente la radiación del sincrotón se derramó sobre la tierra Las observaciones de Temple llegaron poco después cuando dibujó una enorme eyección de masa coronal CME en inglés con su terrible cuerpo floreciendo hasta el ancho del sol mismo durante un eclipse solar unos meses más tarde La conexión electromagnética con el sol controla nuestro clima no a la humanidad con su impacto imaginado Un fenómeno más ocurrió que es dolorosamente coincidente y desconcierta la ciencia moderna La epidemia mundial de gripe de 1859 fue una de las peores de la historia causando medio millón de muertes según Duffy J. Louisiana University Press ¿Podrían las erupciones solares y la radiación sincrotón de la eyección de masa coronal estimular el crecimiento viral? Pese a que los miembros de Thunderbolts Project hacen un trabajo impecable en conectar todos estos eventos hay un evento que dejaron por fuera que creo importante una erupción volcánica En 1859 hubo una de las erupciones más largas de la historia Según el sitio oficial de la Agencia de Geología de Estados Unidos se dice de este evento La erupción de Mauna Loa en 1859 comenzó en la noche del 23 de enero Luego de una breve erupción en la cumbre se produjo un brote en el flanco noroeste de Mauna Loa a una altura de 3.380 metros La erupción finalmente destruyó un pueblo costero y estanques de peces en Guananali y Quijolo en la costa oeste de la isla Esta erupción es notable por varias razones Es la erupción más voluminosa en el periodo posterior al contacto y produjo un flujo de lava de 52 kilómetros de largo el más largo del estado La erupción duró aproximadamente 300 días La segunda más larga de todas las erupciones de Mauna Loa desde la llegada de los europeos a Hawái Además es una de las dos erupciones históricas de respiraderos radiales en los flancos noroeste y oeste de Mauna Loa La otra erupción radial ocurrió en 1877 Si nos basamos en la historia oficial no cabe duda que el año 1859 fue un año de eventos catastróficos que al parecer han sido esparcidos en los registros sin ninguna relación alguna Sin embargo no hay duda que hay una conexión enorme y que podría estar ligada a la actividad solar reportada en ese año A manera de resumen acá los eventos una vez más En enero de 1859 se observaron manchas en el sol y se dio advertencia De igual manera el volcán Mauna Loa inicia su erupción que continuaría por 300 días Terremotos a inicios de junio en Turquía y probablemente en otras partes del mundo El 2 de septiembre oficialmente es cuando se observa la eyección de masa coronal del sol hacia la tierra Y ese preciso día hay un incendio en Turquía que destruye una ciudad que ya había sido media destruida por un movimiento sísmico Ese mismo día se estrella el Royal Charter y más de 100 barcos se hunden dejando cerca a mil personas sin vida por la fuerza del mar y los vientos Seguidamente empieza una epidemia de fiebre amarilla que dejaría medio millón de personas muertas según cifras oficiales El invierno al final de ese año sería uno de los más severos en el hemisferio norte Sin embargo lo que nos encontramos en los periódicos de la época es el lado bonito de la historia que es el espectáculo de la aurora boreal y como afectó solamente los sistemas de telégrafos No hay duda que estos eventos tienen algo en común y que apuntan al sol Ese orbe que tiene influencia cercana a la tierra Probablemente porque no está a millones de kilómetros como la ciencia oficial nos hace creer También es importante mencionar que los años antes y después de este año describen un tiempo más extenso de eventos que sugieren un desbalance en la tierra Por ejemplo en 1852 la historia oficial reportó una epidemia de fiebre amarilla en Buenos Aires a la que llamaron vómito negro En 1858 vuelve la epidemia a golpear Buenos Aires junto con Montevideo La misma fiebre amarilla tiene epidemias en Bermuda Nueva Zelanda y New Orleans en Estados Unidos en esos años anteriores también Es interesante que las epidemias siguen golpeando varias partes del mundo después de ese año también En Buenos Aires se reporta la epidemia de fiebre amarilla más fuerte en 1871 por ejemplo los insto a hacer búsquedas de la correlación de esta llamada fiebre amarilla antes y después de 1859 en sus respectivos países Como punto final ¿Qué creen ustedes que realmente sucedió? ¿Qué nos están ocultando de este evento? ¿Hay eventos de terremotos o incendios cercanos a este año en sus países? Por ejemplo en Costa Rica de donde soy se nos cuenta una historia de un soldado heroico que con una antorcha logra quemar una edificación donde estaba el bando enemigo en 1856 tres años antes de este evento Estoy empezando a sospechar que la fuerza natural de nuestra tierra se encubre con historia fabricada Les agradeceré muchísimo sus comentarios al respecto Haremos una segunda parte de este video de un fenómeno o evento similar en 1921 tres años después del inicio de la pandemia de la fiebre española por cierto Según los reportes el sistema de comunicaciones y de trenes se paralizó por la tormenta solar Hoy les compartiremos de un evento del que no se habla mucho en la historia pero del que hay varios registros reveladores en todo este rompecabezas Se le ha llamado la gran tormenta solar de 1921 hace 100 años aproximadamente Este sería la continuación al video del evento Carrington por sus similitudes Para darles un poco de contexto hay algunos eventos a principios del siglo XX a tomar en cuenta 1906 Terremoto en San Francisco 1908 Terremoto en Italia en el área de Messina 1909 y 1911 Terremotos en México 1910 Terremoto en Costa Rica de 1914 a 1918 la supuesta Primera Guerra Mundial 1916 1917 serie de cuatro terremotos en China 1917 a 1918 el invierno el invierno más severo del siglo 1918 la plandemia de la gripe española 1920 el terremoto más fuerte en China al parecer la información de este terremoto fue borrada por el Departamento de Geología de los Estados Unidos pero con el sitio Wayback Machine donde se pueden accesar sitios y hasta tweets borrados encontramos la siguiente reveladora información este terremoto fue de destrucción total intensidad 12 la intensidad máxima en la escala de Mercalli más de 73 mil personas murieron en el condado de Haiyuan un deslizamiento de tierra enterró la aldea de Suhuaje en el condado de Siji casi todas las casas se derrumbaron en las ciudades de Longde y Winning hubo un gran número de deslizamientos de tierra y grietas en el suelo en toda el área epicentral algunos ríos fueron represados otros cambiaron de curso se observaron seiches de este terremoto en dos lagos y tres fiordos en el oeste de Noruega definitivamente una descripción muy destructiva de este terremoto según la narrativa oficial la escala Richter es introducida en 1935 sin embargo antes la escala de terremotos se medía en la escala de Mercalli la cual sin importar la profundidad o el epicentro de un terremoto se basaba más en el daño que dejaba un terremoto exteriormente el de China de 1920 tiene registrada la máxima escala de destrucción por ejemplo y el de Italia en 1908 tiene casi la máxima intensidad con un maremoto incluido todo este preámbulo es para proponer una teoría acerca de la fiebre española de 1918 y la pandemia del 2020 en ambas el libreto de usar una gripe normal y maximizarla con el temor por medio de la prensa por supuesto que se repitió sin embargo por los eventos que mencionamos y otros datos que hemos indagado como la falta de alimentos muy posiblemente por los inviernos fríos y la destrucción de lugares los sistemas inmunológicos de las personas estaban muy débiles también lo cual es muy similar a los escenarios que mencionamos en el video del evento Carrington en 1859 ahora volviendo a la tormenta solar de 1921 leeremos un artículo de un sitio llamado spaceweatherarchive.com el cual muestra con periódicos de la fecha lo que sucedió así que empezaremos la gran tormenta geomagnética de mayo de 1921 el servicio de telégrafos postrado el cometa no tiene la culpa declaró los ángeles times el 15 de mayo de 1921 la perturbación eléctrica es la peor conocida informó el Chicago Daily Tribune se le acredita a la mancha solar el disfuncionamiento de líneas férreas el sistema de señalización central de Nueva York puesto fuera de servicio por el juego de la aurora boreal dijo el New York Times como nota aparte resalta la palabra cometa durante esta tormenta solar el cual cubriremos más adelante en el video el artículo continúa y dice no lo sabían en ese momento pero esos periódicos cubrían la mayor tormenta solar del siglo XX desde entonces no ha sucedido nada parecido comenzó el 12 de mayo de 1921 cuando la mancha solar gigante AR 1842 cruzando el sol durante la fase de bajada de ciclo solar 15 comenzó a estallar una explosión tras otra arrojó eyecciones de masa coronal directamente hacia la tierra durante los siguientes tres días las eyecciones de masa coronal sacudieron el campo magnético de la tierra los científicos de todo el mundo se sorprendieron cuando sus magnetómetros se salieron de la escala repentinamente los bolígrafos en los registradores de gráficos de tira pegados inútilmente a la parte superior del papel y luego comenzaron los incendios alrededor de las dos horas meridiano de Greenwich del 15 de mayo un intercambio de telégrafos en Suecia estalló en llamas aproximadamente una hora después sucedió lo mismo al otro lado del Atlántico en el pueblo de Brewster en Nueva York las llamas envolvieron el tablero de distribución en la estación Brewster del ferrocarril central de Nueva Inglaterra y rápidamente se extendieron para destruir todo el edificio ese incendio junto con otros más o menos al mismo tiempo en una torre de control del ferrocarril cerca de la estación Grand Central de la ciudad de Nueva York es la razón por la que el evento a veces se conoce como la super tormenta del ferrocarril de Nueva York ¿Qué causó los incendios? las corrientes fuertes eléctricas inducidas por la actividad geomagnética surgieron a través de las líneas telefónicas y telegráficas calentándolas hasta el punto de combustión fuertes corrientes interrumpieron los sistemas de telégrafo en Australia Brasil Dinamarca Francia Japón Nueva Zelanda Noruega Suecia Reino Unido y Estados Unidos el Ottawa Journal informó que muchas líneas telefónicas de larga distancia en New Brunswick fueron quemadas por la tormenta en algunas líneas de telégrafo en los Estados Unidos los voltajes se dispararon hasta mil voltios durante el pico de la tormenta el 15 de mayo las ciudades del sur como Los Ángeles y Atlanta se sentían como Fairbanks con la aurora boreal bailando en lo alto mientras las líneas de telégrafo crujían con corrientes geomagnéticas se vieron auroras en los Estados Unidos tan al sur como Texas mientras que en el Pacífico se avistaron auroras rojas desde Samoa y Tonga y barcos en el mar cruzando el Ecuador hasta aquí se nos da una descripción muy clara de la magnitud de la tormenta por esta razón quisimos indagar más y logramos dar con un artículo específico del New York Times el New York Times solicita un pago para tener acceso a sus ediciones antiguas sin embargo logramos encontrar el artículo del evento en el sitio solarstorms.org definitivamente al narrar eventos locales en Nueva York el artículo describe cosas muy interesantes así que aquí vamos a la mancha solar que causó la brillante aurora boreal el sábado por la noche y las peores perturbaciones eléctricas que se recuerdan en los sistemas de telégrafo se le atribuyó algo sin precedentes a las 7.04 de la mañana de ayer cuando todo el sistema de señalización y conmutación del ferrocarril central de Nueva York debajo de la calle 125 se puso fuera de servicio seguido de un incendio en la torre de control en la avenida 57 y Park esta es la primera vez que se culpa a una mancha solar de semejante daño según otros relatos parecía que la perturbación eléctrica del sol y sus variados efectos sobre la tierra eran de un tipo grave lo que ocurre solo unas pocas veces en un siglo otras tormentas eléctricas memorables coincidiendo con el descubrimiento de manchas solares ocurrieron el primero de septiembre de 1859 el 3 de agosto de 1887 y en septiembre de 1909 o sea pasaron otras similares pero solo se nos cuenta limitadamente de la de 1921 y si nos fijamos en años como 1887 y 1909 son años de por si sospechosos de acomodos en nuestra sociedad quizá incluso mini reseteos pero bueno continuemos con el artículo se informó que la interrupción del sistema de conmutación de señales se debió a una corriente de tierra una de las perturbaciones que acompañaron a la tormenta eléctrica entre la calle 57 y la estación Grand Central los dispositivos automáticos de señalización y conmutación y los sistemas telefónicos y telegráficos de las carreteras se detuvieron de inmediato los vapores provenían del aislamiento de los cables eléctricos en la torre y siguió un humo tenso y luego la siguiente sección dice perturbación a los residentes de Park Avenue mientras todos los trenes entrantes y salientes estaban detenidos el departamento de bomberos extinguió el incendio en la torre pero no hasta que los residentes de muchos edificios de apartamentos de Park Avenue tocieran y se ahogaran por los vapores sofocantes que se extendían por las cuadras como nota aparte no deja de llamarme la atención el nivel del fuego del que se habla porque se inicia en una torre que tienen las torres de especiales para que se inicie un fuego de esa manera acá tenemos imágenes de cómo se veía la estación central del ferrocarril en Nueva York y las torres y las torres que tenía miren lo alto que era el edificio se describe que en un momento había humo cubriendo varias cuadras de la ciudad a partir de este punto fueron varias torres entonces y nada más se nos cuenta de una eso estará conectado al video de los heliodos que compartimos en el canal donde mencionamos que el orbe de las antenas funcionó como un sol artificial qué tal si no supieron usar estos orbes y se les salió de las manos con la inesperada energía del sol en cuanto a los ferrocarriles eléctricos según la narrativa oficial se conocen desde 1837 cuando supuestamente se inventó el primero y que cada modelo nuevo se presentaba en una feria internacional pero que para 1879 se usó el primer tren eléctrico con pasajeros y que en 1888 este supuesto desarrollo llegó a la supuesta invención del tranvía ¿será que las élites encontraban tecnología antigua y para promocionarla y lucrar con ella usaban las llamadas ferias internacionales? casi 30 años pasaron desde el uso comercial del tren eléctrico para que una tormenta solar les diera una sorpresa de paralizarlas ¿será que no tenían todo el conocimiento de cómo usar la energía? me encantaría escuchar lo que piensan ustedes seguiremos con el artículo y dice mientras se realizaban trabajos de reparación en el sistema eléctrico los interruptores giraban a mano y los trenes entraban y salían de la estación media hora o más tarde mientras tanto la gran estación central se había llenado por miles de personas los efectos del cielo brillante continuaron durante toda la noche del sábado y fueron visibles ayer al amanecer el amanecer los ahogó hermosos efectos precedieron al amanecer la aurora boreal que había cubierto los cielos con diferentes tintes a pesar de la brillante luz de la luna se mantuvo firme contra el primer resplandor del este a medida que el resplandor se hacía más brillante las serpentinas relucientes y las hojas de color rosa amarillo naranja y violeta tenue parecían fusionarse en un arco de color acero que se extendía de horizonte a horizonte temblando y vibrando oscureciéndose por un tiempo y luego destacándose claramente de nuevo se supone que las corrientes de tierra y los extraviados atmosféricos que ponen los sistemas eléctricos fuera de servicio son electricidad que llega aquí directamente del sol un viaje de 8 minutos para una corriente eléctrica la última gran tormenta eléctrica de este tipo ocurrió en septiembre de 1909 sus efectos se extendieron bastante bien por la tierra se observó tan al sur del polo norte como al norte de Italia y tan al norte del polo sur como Australia y Sudáfrica la última sección del artículo cierra diciendo cuestionamiento oscuro de la astronomía y dice el origen de las manchas solares es uno de los oscuros cuestionamientos de la astronomía por lo general se supone que es una especie de explosión de gases se cree que las manchas solares tienen un efecto importante en las condiciones climáticas aquí las predicciones meteorológicas se envían desde el observatorio de Santa Clara basadas en los efectos esperados de las manchas solares en las condiciones atmosféricas de la tierra la oficina meteorológica de Washington ha realizado estudios exhaustivos sobre el tema pero todavía no intenta hacer un uso práctico de la teoría de las manchas solares para predecir el tiempo la conexión entre las manchas solares y las exhibiciones de auroras se conoce desde hace mucho tiempo aunque han sido pocos los casos en los que la erupción de las manchas solares ha sido seguida por grandes auroras y tormentas eléctricas una de las conexiones es que el número de manchas solares aumenta y disminuye en un orden regular durante periodos de entre 10 y 11 años las auroras hacen lo mismo los años en los que hay más manchas solares son los años en los que hay más auroras y los años en los que hay menos manchas solares son los años en los que hay menos auroras lo que causa las explosiones en el sol si es que son explosiones se desconoce pero una teoría prominente avanzada en los últimos años es que los planetas tienen alguna conexión con las manchas solares algunas manchas desaparecen en poco tiempo algunas han permanecido visibles durante 18 meses con el telescopio se ve que las manchas giran a veces hacia la izquierda y otras hacia la derecha como comentario a esta sección definitivamente me llama la atención que se admita que es un tema en investigación todavía y que los planetas podrían ser una variable importante en estos fenómenos también personalmente los veo como entes energéticos en toda esta ecuación entonces es así como termina el artículo del New York Times el cual revela información valiosa que no encontramos en el portal de periódicos del congreso de los Estados Unidos el artículo con que iniciamos el video concluye de la siguiente manera qué pasaría si tal tormenta ocurriera hoy y dice si la tormenta de mayo de 1921 azotara hoy esperaría que provocara la mayoría si no todos de los impactos descritos en el informe de 2013 de la Royal Academy of Engineering dirigido por Paul Cannon esto podría incluir cortes de energías regionales cambios profundos en las órbitas de los satélites y pérdida de tecnologías basadas en radio como el GPS la interrupción del GPS podría afectar significativamente la logística y los servicios de emergencia como comentario a esta conclusión me llama la atención que se hable de cambios profundos en las órbitas de los satélites entre comillas al punto que quiero llegar es que con una tormenta como la de 1921 muchas de sus farsas se caerían ya que muchas de sus supuestas invenciones se desajustarían como pasó con el tren y las telecomunicaciones esto nos lleva también al elemento del cometa mencionado en el artículo al principio del video después de indagar el cometa al que se refieren es el cometa Ray de 1921 que se detectó por primera vez el 13 de marzo de ese año y que su punto más cercano al sol fue el 9 de mayo menos de una semana antes de la tormenta solar también hay que recordar que el cometa Halley se vio en 1910 específicamente el 10 de abril unos siete meses después de la tormenta solar de 1909 muy similar y mencionada en los artículos queda claro que el sol sigue siendo un objeto de estudio como lo hicieron muchas civilizaciones antiguas ya hemos dicho en el canal que ni NASA tiene idea de sus ciclos al 100% ya que lo han admitido entre líneas lo que sí es cierto es que tiene ciclos de 11 años promedio y en los picos parece haber más fenómenos energéticos de lo normal de ahí que 2024 y 2025 podrían ser claves en todo este entendimiento hoy les presentaremos un doblaje del canal de habla inglesa The Y Files llamado Tormentas Solares más peligrosas de lo que pensas podemos sobrevivir a otro evento Carrington el vídeo es de casi 20 minutos pero lo acortamos a 9 minutos con las partes que nos parecieron más relevantes en este vídeo el youtuber AJ describe el trasfondo histórico de tormentas solares en la historia llegando a las más recientes las cuales las mencionamos en nuestro vídeo de apagones anómalos para las tormentas solares muy atrás en la historia de las que él habla son difíciles de creer al 100% pero si el sol es cíclico podríamos asumir que sí han sucedido en el pasado lo cuestionable es apuntar a años en específico y si realmente sucedió en todo el mundo o solamente en una zona en particular de todas maneras consideramos que es valioso escuchar lo que se describe y tratar de leer entre líneas como pueden ver el título contiene evento carrington los que no están familiarizados con este evento los invitamos a ver nuestro vídeo al respecto en 1859 ocurrió la tormenta solar más grande registrada según la historia más reciente en los reportes se describe que las estaciones de telégrafos se incendiaron y que si experimentáramos un evento similar o más intenso en nuestros días con los sistemas modernos de telecomunicaciones y electricidad como sería ese escenario aunque parezca sensacionalista su conclusión es muy realista lo cual es la idea de estar preparado ya que al final de cuentas los gobiernos no nos cuidan nosotros tenemos que velar por nosotros mismos los gobiernos y las élites globalistas han creado sino más bien depender de la electricidad que ellos nos dan depender del agua que ellos nos dan depender del suministro de alimentos que ellos nos dan por ende en un colapso de estos sistemas los ciudadanos sufrirían los efectos inmediatamente sin embargo para aquellos que ya empezaron a desconectarse de esos sistemas y a crear ambientes autosostenibles en sus comunidades son los que más podrán afrontar tiempos de esta índole con esto en mente y con lo que hemos compartido en el canal por más de dos años nos resuena más que las causas de apagones a este nivel serían por fenómenos energéticos del sol el cual lo percibimos cerca de nosotros y no a millones de kilómetros de distancia como lo dice la ciencia oficial estas serían causas fuera de control incluso para los mismos que nos controlan o nos tratan de controlar estamos muy conscientes que un gran porcentaje de personas tiende a pensar que estos apagones a gran escala podrían ser causa de mano humana sin embargo no tendría sentido que arriesguen los mercados de la bolsa y el funcionamiento de los bancos por ejemplo desde nuestro punto de vista tiene más factibilidad que algo suceda fuera del control de ellos y que después nos den su narrativa de control ocultando la verdadera información de nosotros en el doblaje también aj mencionará los supuestos satélites ya lo hemos mencionado en el canal varias veces pero dudamos de lo que nos describen como satélites o esos aparatitos a cientos de kilómetros arriba teniendo una función de rebotar señales de vuelta a estado vigentes desde los tiempos de Tesla pero que se han propagado mucho más en los últimos 30 años entonces cuando dicen que los sistemas de satélites no responden suena más bien que el sistema de telecomunicaciones encubierto con el nombre de satélites simplemente no responde otro dato a considerar es que este youtuber aj parece conocer los ciclos solares pero no completamente el ciclo solar donde el evento Carrington tomó lugar que fue el ciclo 10 del sol fue relativamente de tamaño promedio el ciclo solar del apagón del 2003 fue muy similar al de Carrington sin embargo el anterior ciclo solar de 2008 a 2019 fue muy bajo en comparación a otros así que el tamaño del máximo solar que veamos en 2025 puede significar una variable considerar en estas tormentas solares también y por último estamos muy claros que en este tipo de videos se usa el CGI para mostrar el sol dejando salir energía este CGI muestra un sol muy diferente a una imagen real tomada con una cámara y un filtro solar sin embargo lo que nos interesa rescatar es que simplemente energía sale del sol pero sin más preámbulo acá está el doblaje y si tenés algún aporte tu comentario a esta presentación nos encantaría escucharlo la atmósfera exterior del sol la corona está estructurada por fuertes campos magnéticos a veces estos campos se retuercen lentamente acumulando energía como cuando se enrolla un resorte cuando estos campos magnéticos finalmente se realinean se libera esa energía lo que provoca una llamarada solar o una eyección las llamaradas y las eyecciones de masa coronal CME pueden ocurrir al mismo tiempo pero no son lo mismo una llamarada solar es básicamente un destello de luz son relativamente pequeñas y tienen lugar en la atmósfera solar inferior las CME por otro lado son enormes las CME ocurren en toda la superficie del sol las pequeñas no nos damos cuenta en el suelo estamos bien nuestra atmósfera absorbe la radiación cósmica y nuestro campo magnético desvía el plasma del sol hacia los polos que caen a través de la atmósfera y provocan las auroras en promedio las CME ocurren dos o tres veces al día pero una o dos veces cada 100 años el sol crea super tormentas que golpean la tierra y cuando lo hacen los efectos pueden variar desde inconvenientes hasta catastróficos hay evidencia de super tormentas solares que se remontan a mucho tiempo las muestras de núcleos de hielo muestran que poderosas tormentas solares golpearon la tierra varias veces entre 7000 y 5000 antes de cristo en el año 774 después de cristo una tormenta solar extrema llamado evento millaque provocó el mayor aumento en los niveles de carbono a 14 jamás registrado en el año 993 después de cristo una tormenta dejó 1052 1279 más tormentas más picos de carbono en 1582 1730 1770 las tormentas solares hicieron que se vieran auroras en todo el mundo convirtiendo la noche en día y hay decenas de informes como este a lo largo de la historia pero en estos informes las tormentas solares no son más que rarezas pues claro asustaron algunas personas que pensaron que el mundo se acababa o que los dioses estaban enojados pero las tormentas no causaron ningún daño pero cuando ocurrió el evento de Carrington en 1859 la civilización estaba haciendo algo nuevo empezaron a usar máquinas y electricidad para operarlas de ahí es donde la historia pasa de una lección de ciencia a una película de desastres de Hollywood una tormenta solar puede inducir corriente en cualquier cosa que conduce electricidad esto puede ser la atmósfera el océano incluso ciertos tipos de roca aunque la conductividad es bastante baja a las tormentas solares les encantan los cables eléctricos y la civilización moderna está absolutamente cubierta y depende de millones de kilómetros de cables que cubren la tierra una tormenta solar lo suficientemente grande puede sobrecargar las redes eléctricas destruir los transformadores y hacer que fallen redes enteras y esto realmente sucedió en 1889 la tierra fue golpeada por una tormenta solar que interrumpió las señales de radio en toda Rusia al principio pensaron que los espías estadounidenses estaban interfiriendo sus señales y notaron que sus satélites no respondían la bolsa de valores de Toronto se vino abajo y de repente millones de personas de la provincia de Quebec sufrieron un apagón total durante nueve horas en 2003 otra tormenta dejó a millones de personas en Estados Unidos y Canadá en la oscuridad durante 12 horas y las tormentas solares de 1989 y 2003 fueron una fracción de la fuerza del evento Carrington entonces ¿qué pasaría si nos golpeara una tormenta tan fuerte o más fuerte que el evento Carrington? Imagínate esto estás de vacaciones en familia conduciendo por todo el país para ver una gran atracción en Minnesota tenés la radio encendida pero empieza a ponerse estática así es como empieza en la ionosfera la radio de onda corta se ha visto abrumada por la interferencia electromagnética las señales no están llegando no VHF no UHF las comunicaciones de barco a tierra se interrumpen los aviones que utilizan señales BLF se desvían de su curso el control del tráfico aéreo se oscurece y los aviones se quedan ciegos ahora qué bueno que estás conduciendo porque los pasajeros de los aviones en lo alto de la atmósfera acaban de recibir más de la dosis de radiación de un año en un instante este fue sólo el estallido inicial llamado etapa precursora estas partículas de alta energía se mueven a la velocidad de la luz por lo que no hay mucha advertencia pero una eyección de masa coronal se mueve un poco más lentamente todavía no ha tocado lo peor está por venir la radiación solar sigue golpeando la tierra la atmósfera está saturada de partículas de alta energía el campo magnético de la tierra se estira a medida que el plasma intenta despojarlo miras el dashboard de tu auto tu GPS está actuando raro no puedes orientarte entonces pierde la señal por completo pero esto le está sucediendo a todos los sistemas GPS en todo el mundo esto es más que un problema técnico inconveniente que afecta tus vacaciones las cadenas de suministro globales comienzan a fallar y en cuestión de horas se derrumbarán por completo la comunicación militar que se basa en microondas falla el radar se interrumpe los sistemas de armas se vuelven inútiles y luego se pone peor a las pocas horas de iniciado el evento los gobiernos están al tanto de lo que está sucediendo pero no hay forma de comunicarse con los ciudadanos todas las telecomunicaciones incluido los servicios de emergencia se desconectan de vuelta en tu auto estás en una llamada con un amigo describiendo lo que está sucediendo tu amigo también informa problemas técnicos extraños y menciona que el mercado de valores se desconectó pero tenés problemas para escucharlos tu teléfono sigue perdiendo la llamada personas en todo el mundo experimentan esos extraños eventos simultáneamente saturan las torres de telefonía pero no importa el teléfono de nadie puede recibir señal después de una hora más o menos empezás a preocuparte y decidís salir de la carretera tal vez este sea un buen momento para llenar el tanque almorzar y tratar de averiguar qué está pasando cuando llegas a la gasolinera la fila ya tiene casi medio kilómetro de largo las bombas de gasolina no funcionan hay caos porque las tarjetas de crédito no funcionan los cajeros automáticos están fuera de línea tu billetera de criptomonedas está muerta los discos duros de todo el mundo se han limpiado adiós blockchain durante estas últimas horas de confusión la radiación solar ha seguido aumentando en la ionosfera y cuando el último plasma del sol pasa a través de la tierra su campo magnético de repente retrocede como una banda elástica y toda esa energía acumulada en la ionosfera golpea la superficie a la vez entonces las cosas se ponen realmente mal las centrales eléctricas de todo el mundo están abrumadas las fallas caen en cascada a través de todos los países dejando continentes enteros en la oscuridad las líneas eléctricas y los transformadores son incendiados los cables de red tanto sobre el suelo como en profundidad del océano se caen todos a la vez todo el internet se cae ahora de vuelta a la gasolinera alguien de tu familia se queja de que el agua del baño no funciona resulta que el agua no corre en ninguna parte las estaciones de bombeo y los centros de tratamiento de agua están fuera de línea oís un fuerte estruendo detrás de vos hay una colisión de seis autos donde un semáforo dejó de funcionar mirando hacia la calle ves que no hay semáforos funcionando en ninguna parte ni aquí ni en casa ni en ninguna parte no hay electricidad ni agua ni combustible y estas son solo las primeras horas a partir de aquí las cosas empeorarán aún más ha habido una serie de estudios que describen los peores escenarios de tormentas solares y cada estudio es más aterrador que el siguiente si el evento Carrington o algo peor ocurriera algo más fuerte ahora tomaría meses o incluso años volver a la normalidad se ha estimado que algunas redes eléctricas podrían tardar hasta 10 años en repararse podrías priorizar las instalaciones de agua los hospitales y los servicios de emergencia pero aún así tendrías a millones de personas sin electricidad durante meses los aviones tendrían que estar en tierra los trenes también tendrían que esperar algunos autos estarían bien pero no todos los autos eléctricos son geniales pero sin estaciones de carga extrañarás esa vieja estación de gasolina aún así no habría ningún sistema de control de tráfico ahora bien esto podría estar bien en las zonas rurales pero en una gran ciudad es un desastre un estudio advirtió sobre cómo la destrucción de la cadena de suministro y la falla de refrigeración provocarían disturbios alimentarios en todo el mundo sin calefacción sin aire acondicionado sin eliminación de aguas residuales las transacciones bancarias requieren acceso a la red eléctrica y enlace de redes sin estos el sistema financiero mundial estaría en ruinas según otro estudio una tormenta solar lo suficientemente severa provocaría un colapso total de la sociedad la mayoría de los gobiernos tendrían que imponer la ley marcial de inmediato y muchos gobiernos simplemente colapsarían ahora en promedio hay un 4% de probabilidad de una tormenta solar severa en un año determinado y un 0,7% de probabilidad de un evento tipo Carrington pero cada 11 años el sol entra en un periodo de máxima actividad llamado máximo solar entonces las probabilidades aumentan actualmente estamos en el ciclo 25 que comenzó en 2019 y se espera que alcance su punto máximo en 2025 durante el máximo solar las posibilidades de una tormenta solar severa son del 28% y las posibilidades de una super tormenta Carrington son del 4% cada año se tiran los dados y a pesar de los apagones y el caos que han causado las tormentas solares en los últimos años una probabilidad del 4% no es suficientemente aterradora como para que los gobiernos tomen las medidas necesarias necesitamos más recursos desviados a la investigación y una revisión completa de nuestra infraestructura de energía y estos recursos no llegarán pronto en cambio tenemos que confiar en nosotros mismos y en nuestras comunidades locales tal como lo hacemos antes de un huracán un tornado o un terremoto asegúrate que tu familia tenga un plan de preparación mantengan un suministro de alimentos y agua necesitas mantas térmicas estufas de camping calentadoras de propano por si se va el calor necesitas suministros de higiene botiquines de primeros auxilios y una radio transistores tener todo esto a mano todo el tiempo por si acaso estar demasiado preparado es mejor que no estar preparado en absoluto porque es solo cuestión de tiempo antes de que se apaguen las luces y cuando lo hagan no vendrá ninguna caballería al final el único que vela por vos y tu familia sos vos si te gustó el contenido del canal no olvides suscribirte dale campanita para notificaciones dale me gusta comentar o compartir hasta la próxima no olvides suscribirte